Ave María Óyela como marca el compás Muévete para allá, para acá ¡Oyela, óyela! Oye mi guaracha, qué sabrosa está Tiene un ritmo ardiente para vacilar Óyela como marca el compás Muévete para allá, para acá ¡Cosa linda! ¡Cosa dirrumba! ¡Ay, qué sabrosona! ¡Cosa linda! ¡Mi guarachona! ¡Ay, qué sabrosona! ¡Oye mi guaracha! ¡A gozar! ¡Cosa rica! ¡Cosa dirrumba! ¡Ay, qué sabrosona! ¡Que no, 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 no! ¡Ave María! ¡Cosa dirrumba!